Vamos, gol de Mertens chicos Bien, chicos tenemos un nuevo Mertens en SBC Una de las cartas que a mi personalmente siempre me han gustado Desde su carta base Y tenemos un upgrade que en teoría sería como un if Ya que si en caso Mertens saca un if Igualaría la media de esta carta Así que con ese preámbulo chicos Quiero decirles de que estamos en directo todos los días en Twitch Hoy vamos a estar abriendo mejoras Que ha habido una mejora doble de más 81 Así que si ustedes quieren compartirla Los espero en Twitch Y ya saben que cualquier duda o cualquier pregunta Me pueden contactar ya sea por Twitter o por Instagram Vamos a estar revisando este Mertens de fuego chicos Al final el que he elegido Y vamos a estar comparándolo con otros delanteros Y sobre todo por qué elegí al de fuego Y cuál creo que tú deberías escoger dependiendo de tu estilo de juego chicos Antes de empezar gente, un mensaje de nuestro sponsor Si quieres armar el equipo más competitivo de todo FIFA 22 U7Bui es la mejor página para comprar monedas Es barato, rápido y confiable Y además con el código SAMU Vas a tener un 5% de descuento en la compra final U7Bui, el link está en la descripción Bueno chicos, lo primero 4 skills, 4 de pierna mala Lastimosamente no le han subido ni las skills ni la pierna mala Que yo creía que al igual que Pulisic Íbamos a tener un versus de esa forma Pero lo único que han hecho es subirle o el tiro o el pase En este caso hemos escogido al Duertens de tiro Warrings de elevado o bajo 1,69m Buena talla sobre todo para jugadores ágiles 4 partidos, 3 goles, 5 asistencias Y ya de por sí yo les adelanto algo chicos Que para haber escogido el de tiro El pase es bastante bueno Vamos con los rasgos chicos Y como puede ver tiene tiro colocado Tiro con el pie exterior Bien por esos rasgos Y el resto bueno, es irrelevante Aceleración con sprint chicos Es un jugador que en corto pica bastante bien Pero siento que en sprint igual le falta un poquito más Para que sea súper súper rápido No es lento pero tampoco tiene el mejor ritmo del juego Así que a ver, en ese aspecto normal Tiros, posición de ataque de 87 Buenos desmarques chicos Buena definición No es perfecta eso sí Pero diría que es bastante buena Sobre todo teniendo en cuenta que A estas alturas tener un 89 en un delantero Siempre va a venir bien para el momento de la definición Luego, voleas de 74 Bajo, tiros largos de 86 No tiene mucha fuerza de tiro Pero créanme que un poquito mejor de lo que dice quizá la carta Pase sí, visión de 84 Buen pase corto chicos El pase largo no es tan bueno Pero créanme que me ha sorprendido gratamente El pase corto igual lo considero muy muy bueno Y el pase largo no ha sido tan malo como lo hubiese esperado Aunque también tengo que admitir que con esta carta de catalizador Pues lo que he buscado es subirle un poquito más todo en general ahí Pero a ver, el nivel de pase igual es bastante aceptable Efecto de 85, tiros colocados Bien, para lo que he hecho Yo creo que está bien Agilidad, balance, buen combo chicos Y hay una de las cosas que caracteriza a Mertens Es que es súper súper ágil El body type le ayuda La talla le ayuda Y las stats de regate le ayudan muchísimo más Así que sí Es uno de los jugadores más ágiles que he probado Totalmente es cierto Lo que sí le voy a reclamar chicos Es la compostura y las reacciones No puedes tener 83 de compostura Porque se le nota ¿Y cómo se le nota a gente en reacciones y en compostura? Pues bien Cuando yo he estado en carrera con este Mertens Digamos, un balón, un triangulazo para tres cuartos de cancha corriendo hacia el área En la medida en que yo estoy a punto de rematar Justamente por tener la marca de un defensa Y porque mis reacciones no son las mejores El arquero llega a achicarte lo suficiente Como para que el tiro salga al cuerpo Así que en ese aspecto Los mano a manos Si tú rematas a la última hora Sí te va a ir un poquito mal por la compostura y las reacciones Se siente y lo he podido notar Luego defensivamente nada Fuerza de 38 Mertens es un papel cuando lo chocas Es muy muy débil Energía de 78 Y una agresividad de 60 Por Warrix la energía no está mal Aunque hubiese querido algo más Pero bueno, es lo que hay chicos Así que dicho esto Vamos a estar hablando un poquito más a fondo Y qué es lo que opino de esta carta principalmente Chicos, no les voy a negar Que me he sentido un poco decepcionado Por el tema de las skills Quizás si este Mertens hubiese subido en pierna mala O en skills Pues un poquito que la carta hubiese tomado Un mayor valor Pero bueno, sin ese Adler chicos Debo decirles lo primero Este Mertens es buenísimo Posiblemente para mí sea el mejor delantero No héroe, no ícono Bueno, de la serie A Bueno, mejor dicho no héroe Después de Day Natale me parece el mejor Y eso es que los he probado juntos Pero chicos, una de las cosas Que me tiraría un poco para atrás Si es que estoy pensando en hacérmelo Es que este Mertens es como un IF Chicos Si Mertens saca un IF Tendría prácticamente las mismas estadísticas ¿No? Solamente que quizá En ese aspecto Pues el tiro podría ser un poquito peor Pero creo que en líneas generales Sería una carta Totalmente calcada ¿No? Y si ustedes me preguntan chicos ¿Cuánto creen que costaría un Mertens 86 en el mercado? Pues yo creo que no costaría Ni la mitad de lo que cuesta ese SB ¿No? A lo mucho yo le echaría 60.000 50.000 monedas Y este SBC está en 125.000 monedas Claro que si tú lo ves De la forma en la cual Tengo medias Y con esto me puede salir Pues en 40 En 30 O incluso hasta gratis Ya quizá ahí Pues merezca un poquito Más la pena ¿No? Pero eso sí Es una carta buena Muy disfrutable Y sobre todo Lo que ha rendido A nivel de pase Para que en teoría Sea la peor carta De las dos En pase Me parece Muy destacado Chicos Una de las cosas Que igual siempre le voy a reclamar A Mertens Es que No se le siente tan rápido Como uno espera Y les digo porque A ver Yo con esta talla Y con estas estadísticas Me hubiese imaginado Aunque sea Un delantero Que sea Súper veloz Y que sienta Muy muy bien Chicos No es el caso Pero tampoco me malinterpreten Y que me digan Que crean que yo Digo que Mertens Es lento No es lento Es muy rápido Pero creo que Para el body type Y para la talla que tiene He probado jugadores Que bueno Han rendido un poquito más Y también puede ser En partes Por lo que es Disparejo a nivel de ritmo Que tenga 10 puntos más De aceleración que sprint Al mirar en carreras largas Se va a notar Y eso quiero dejarlo en claro Chicos Por lo demás Cosas que a mi me han gustado Mucho de Mertens La movilidad que tiene Para desplazarse dentro del área Es única chicos Regatear dentro del área Aunque hubiese sido Muchísimo mejor con 5 skills Pero igual con 4 Hacer un verbat off spin O cualquier skill Que te deje prácticamente Mano a mano Ante el arquero De hecho que Siempre va a ser mejor En este tipo de jugadores Y otra cosa O sea la 4 de pierna mala Es 4.5 La zurda le funciona muy bien Puede marcar Y dar buenos pases Con la zurda Así que no considero Que ese 4 y 4 Sea del todo malo De hecho que igual Me hubiese gustado ver el 5 Pero creo que no No hay tanta diferencia Y otra cosa chicos Escogí esta versión De tiro Porque creo que al final Las estases de tiro Son mucho más importantes Que las de pase Ya sea para un centro delantero O para un MCO Porque yo sé que ustedes Me van a decir Oye pero en MCO El pase tiene que ser bueno Sí pero con una carta De catalizador Tranquilamente le podemos Subir bien el pase Y va a poder responder Muy bien Así que este Mertens Va a ir muy bien De MCO De DC Media punta E incluso si por ahí Quieren mandarlo por banda No estaría tampoco tan mal Aunque siento que no es De esos jugadores Que explotan todo su potencial Por banda chicos Igual es una carta Que dentro de la serie A Se va a posicionar Como una carta muy buena Pero creo que todavía Le faltaría algo Para hacer una carta top A nivel del resto de ligas Creo que hay cositas Por ahí a Mertens Que les falta pulir Y bueno El hecho de que no le hayan tenido Ningún upgrade Con respecto a las skills O pierna mala También es algo Diría yo Decepcionante Por lo demás Gente creo que es una carta Que para mí Por el precio No está mal Teniendo en cuenta Que es crafteable Y que con las mejoras Que han salido el día de hoy Tranquilamente a muchos De ustedes Les puede salir gratis Y una de las razones Por las cuales Yo creo que la promoción De fuego Va a estar mejor Es que a la mayoría De cartas en ofensiva Mejor dicho a todas Le están subiendo el tiro Que al final Créanme que a largo plazo Eso va a ser muy importante Porque si en algún momento Ustedes dejan de usar A Mertens de titular Y ya no le van a poner La química completa Ese tiro de 89 Va a seguir siendo bueno Chicos Cosa que el pase Si bien es cierto No va a ser del todo top Creo que va a ser Lo suficientemente cumplidor Como para que a largo plazo Aún la carta Pueda seguir funcionando Así que en ese aspecto chicos Yo les diría Que vayan por la carta de fuego De todas maneras Y que solamente Lo recomendaría En caso de que Tengas seria O quieras un delantero Pues que le puedas Dar la química Ya sea con un chukilosano Con un politano Le puedes dar la química Pero creo que A nivel general En otras ligas Vas a poder encontrar Mejores cartas Por ejemplo Con respecto a Pulisic El Pulisic Con 4 skills y 5 de pierna mala A mi me parece Una mejor opción Que este Mertens Así que si ustedes Están empezando a hacerse Uno o los dos Yo les recomendaría A Pulisic Y se los digo Habiéndolos Utilizado ambos juntos Porque hemos estado usando A Pulisic por banda Y Mertens Desde delantero centro Y creo que Bueno El jugador inglés Bueno Estadounidense que diga Puede ser una mejor opción Por lo demás Igual chicos Destacar mucho el tiro Que es brutal No llega a ser Como les digo Lo mejor de lo mejor Pero si es muy bueno Y creo que al final Para centro delantero Acompañado Les va a rendir bastante bien Hay gente que me preguntó Por ahí Si rendía bien Con un Benzema Va a estar bastante bien Y si me preguntan Ya tengo un Dybala Tengo un Arnautovic Tengo a un Ilicic Chicos Es mejor Que las cartas Que hay actualmente En el mercado Dentro de la serie De momento No hay ninguna carta mejor Y hubiese podido Posicionarse En una Forma muy top Si es que por ahí Les sacaban una carta Con 5 skips Pero igual La carta con 4 Sigue siendo muy buena Me parece un precio Justo Pero esta carta No es relación calidad precio Me parece un precio Que simplemente está Acorde a lo que estamos En el FIFA Pero ojo a la carta IF Que puede salir En algún momento Ya saben que en cualquier momento Este Mertens marca Un doblete O un hack trick En la liga Y con eso pues Esta carta quizás Se quede algo corta O bueno Opacada por la otra carta Que podría salir En cualquier momento Eso ya va a depender Del rendimiento Que tenga en la vida real Pero chicos Recomendable Más o menos Yo le voy a dar Igual una valoración De solamente Hácelo Si es que tiene serie A Y en términos generales Si es que No le puedes dar química O lo quieres para revulsivo Creo que hay tranquilamente En el mercado Mejores opciones Y sobre todo Más baratas chicos Así que hasta aquí La review de Mertens chicos Quiero que ustedes En comentarios Me digan Cual Mertens Se piensan hacer Si es que igual Piensan ir por el de hielo Y si es que no se lo van a hacer Igual quisiera saber su opinión Porque Para mi siempre es importante Saber que ustedes piensan chicos Nos vemos En el directo de Twitch Más tarde Cuídense mucho Adiós Adiós